Música 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 Hola, mi nombre es Amairani, estamos en el segundo evento de La Sociedad, estamos ubicados en el World Trade Center. Y aquí hay puros carros europeos de distintas marcas y años, por ejemplo el Volkswagen, el Audi, BMW, entre otros. La verdad el evento me parece muy bien, nunca había sucedido un evento así, está muy interesante, hay bastantes carros muy bonitos, bien arreglados y pues nuevos del año. Les un saludo a todos los organizadores del evento y felicitarlos por el evento, la verdad está muy bien el ambiente. Música Es un Jetta 90 Coupé, motor 1.8, ahorita original, ya aproximadamente 2.0 super cargado. Pacho, paspera. Cuéntame, ¿qué te parece este Euromit? El Euromit está bien, es agradable, hay ambiente, hay muy buenos carros, la verdad sí hay competencia y está muy curada, los invito para el próximo. ¿Por qué el gusto por los carros europeos? Viene de familia, ese es de familia de un tío que falleció y es de familia. ¿Algo más que quieras agregar o algún saludo? Ah, muy bien, saludo a todos los carros y ánimo a darles. Gracias.